Esto tiene que ver primero con una definición política que tomó la seccional de Ate Río Cuarto en un plenario de delegados nacionales, en donde hemos debatido con los delegados algunos puntos que nosotros entendíamos que son sobresalientes del intento de reforma laboral que lleva adelante el gobierno nacional. Y esto tiene que ver con una serie de asambleas que estamos desarrollando en todos los organismos. Hemos estado en Pensiones Nacional, en PAMI, en ANSES, en el área material Río Cuarto, en el arsenal de Olver, hoy en la Universidad de Río Cuarto, y más tarde también vamos a hacer una asamblea en Senasa. Nosotros, primero, la postura política de nuestra organización sindical es rechazar de pleno la reforma laboral, primero entendiendo que no se está discutiendo con el conjunto de los trabajadores, sino que hay una porción, porque hay una sola de las centrales de trabajadores discutiendo esta reforma laboral, la cual ya ingresó, entendemos, al Congreso de la Nación, entendemos nosotros, de espaldas a los trabajadores, después también la rechazamos de pleno porque entendemos nosotros que es un retroceso en derechos de por lo menos 60 años, en donde los trabajadores, lo que nosotros vemos de la reforma laboral, en síntesis, es tratar de transferir los costos que tiene la patronal y al bolsillo de los trabajadores, otra vez que los trabajadores nos hagamos cargo del ajuste. Entonces, ante esto, que los trabajadores seamos la variable de ajuste nuevamente, ante esto nosotros lo hemos rechazado de pleno, estamos realizando asambleas, y vamos de cara al 6 de diciembre, también estas asambleas son de cara al 6 de diciembre, donde nuestra organización está convocando un paro nacional, conjuntamente con una jornada de protesta con la CTA Autónoma, y diferentes organizaciones también de acá de Río Cuarto, del Campo Popular, que entienden que la reforma laboral es algo que viene a quitar derechos. Nosotros también, además de la reforma laboral, estamos discutiendo con los compañeros la reforma del Estado. Hoy, de parte del Ministerio de Modernización, que encabe Cibarra, entendemos nosotros que hay un plan sistemático para la quita de funciones de los trabajadores del Estado y transferirla al sector privado.